Muy buenos días con todos y con todas. Hoy día se da inicio a la sesión extraordinaria de la fecha 26 de marzo del año 2012. Nos están faltando dos regidores, uno hasta donde sea ha pedido licencia y otro de los regidores no ha anunciado... ¿Ahí se encuentra? Estamos todavía haciendo tiempo. Muy bien. Felizmente que llegó el regidor porque pasábamos lista y no era habido, entonces. Bienvenido, regidor. Ahora sí, vamos a pasar lista. Hoy tenemos un sistema nuevo para la contabilidad de cómo se desarrollan las sesiones. Esto es algo que va a ir dejando una huella muy clara de quiénes estuvieron presentes, quiénes no estuvieron, quiénes estuvieron de licencia, cómo se votó. Finalmente, este es un elemento más que nos sirve para la transparencia del Consejo. Esto es lo que algunos denominan el accountability o la contabilidad del Consejo o de las sesiones del Consejo. Vamos entonces a pasar a tomar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señor Remy Valarreso Núñez, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, señorita Carmen Chauca Valdés, señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señora Franca Rey Camino, señor Luis Alberto Silvanano, hay cuárum, señor alcalde. Muy bien, con el cuárum de ley entonces vamos a dar por abierta de manera formal esta sesión y vamos al siguiente punto. Orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la cuenta general del ejercicio fiscal 2012 de la Municipalidad de Miraflores, de acuerdo a los estados financieros y presupuestarios, que en detalle y como anexo forman parte integrante del acuerdo. Tenemos en sala a un expositor que va a ser, creo que es Ruth, ¿no es cierto? Ruth, por favor, adelante. Ah, bueno, entonces la señora Gloria Pau va a hacer la breve introducción y finalmente va a ser Ruth Gabelán quien haga la exposición del caso. Adelante, señora Gloria. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios. En esta oportunidad, la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Miraflores presenta para la aprobación en la sesión de consejo los estados financieros del año 2011. La señorita Ruth Gabelán, subgerente de Contabilidad y Finanzas, va a estar encargada de hacer la exposición, la presentación de los cuadros, pero en líneas generales quería hacer una pequeña introducción, más o menos como una referencia de que el año 2011 para nosotros ha sido un año demasiado complicado. Recibimos una gestión con bastante mucha deuda, digamos así, y con gran esfuerzo de austeridad, economía y de racionalidad en el gasto, hemos podido superar, digamos que un 50% las deudas que traíamos de años anteriores. Justamente en el año anterior no se pudieron ejecutar obras, pero en este año el resultado que estamos dando al 2011 es favorable, con lo cual no significa que la situación en su totalidad se haya revertido. Este año 2011 también tenemos que continuar con ese programa de racionalización del gasto, incidiendo más en la ejecución de obras. Justamente el saldo que quedó del año pasado, del 2011, fue por inversiones, porque el gasto corriente tuvimos que hacer un gran esfuerzo para salir adelante con algunos gastos prioritarios, porque quedaron como más o menos 14 millones pendientes, y este año ya al mes de enero hemos cancelado toda esa deuda. Con el resultado de esta campaña esperamos poder seguir afrontando los gastos corrientes y el gasto de inversión. Entonces, en líneas generales creo que este año va a ser un año todavía de ajustes, contando con el apoyo de todos los funcionarios para que así sea, y creo que el próximo año podría ser mucho mejor. Bueno, les dejo entonces con Ruth Gabelán, que va a hacer la exposición de los estados financieros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores. Vamos a hacer la exposición de los estados financieros, la conclusión de lo que es las operaciones económicas, contables y financieras de la Municipalidad de Miraflores en el periodo 2011. En esta oportunidad, como ya lo dijo la gerente de Administración y Finanzas, es importante resaltar cuál ha sido el impacto que ha tenido la situación del año 2010 en el ejercicio 2011. Es por eso que es necesario, en el contenido de esta exposición, rápidamente hablarles de los antecedentes, luego de los estados financieros, el balance general, el estado de gestión, los ratios financieros y finalmente el estado de ejecución presupuestal. En cuanto a los antecedentes, ya se comentó acerca de la situación financiera encontrada, la deuda bancaria, la deuda a los proveedores de bienes y servicios y los gastos en exceso del 2010. Esta situación fue resuelta parcialmente en el ejercicio 2011 con la recaudación del mes de febrero, en la cual se canceló totalmente la deuda financiera bancaria, pero quedó todavía la deuda de algunos de los proveedores para el ejercicio 2011 y actualmente en el ejercicio 2012. Se formó el comité de adeudos y con esta comisión se ha ido dando atención en forma progresiva. Las consecuencias han sido que se ha mermado la capacidad financiera de la municipalidad para poder hacer frente a las actividades principales, algunas actividades de esta nueva gestión para el presente ejercicio y también ha tenido un impacto de alrededor de 16 millones en cuanto a los pagos que se ha hecho del año anterior para poder efectivizar los pagos en el ejercicio 2011. Es así como están conformados nuestros estados financieros para el presente ejercicio 2011. Tenemos el balance general, el estado de gestión, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Estos estados han sido elaborados de conformidad a los principios contables generalmente aceptados, a los principios de contabilidad para el sector público, otras directivas instructivos que tiene su cargo el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Se han realizado todas las conciliaciones, tanto formando la comisión para lo que es la toma de inventarios, se han realizado todos los inventarios de activo fijo. En este caso es la primera vez que se ha realizado el inventario de infraestructura pública, se ha realizado el inventario de lo que es las existencias, todo lo que es bienes culturales y hemos cumplido con la presentación, vamos a cumplir con la presentación dentro de los plazos estipulados. Es decir, tenemos hasta el 28 para presentar a la Contabilidad Pública de la Nación y con la aprobación o sustento en esta oportunidad vamos a cumplirlo. Bueno, tenemos el balance general que en esta oportunidad estamos apreciando cómo es que el activo corriente, en cuanto al activo y al pasivo, en el activo corriente se puede apreciar la disminución del activo, diré el incremento del activo corriente. En el caso del activo no corriente hay una disminución. En cuanto al pasivo, también ha habido una disminución y tenemos un resultado acumulado todavía negativo. Si bien es cierto, como más adelante lo vamos a explicar en el estado de gestión, que es el estado que nos refleja la situación económica de la municipalidad, también es cierto que todavía en forma acumulada, acumulativa, como lo muestra el balance general, todavía seguimos con un acumulado negativo. Los rubros más importantes en la variación, como lo decían antes, tenemos el caso del activo corriente, lo que es el efectivo y equivalente, tenemos una variación de 7 millones. Estos 7 millones, que ha habido un incremento con respecto al año pasado, están conformados principalmente por el saldo de la cuenta de casinos y tragamonedas. Este saldo está destinado para inversión, por lo tanto lo tenemos para poder financiar en este año 2012 lo que corresponde a obras. En cuanto a cuentas por cobrar, ha habido una variación menor, como lo vamos a ver más adelante, el caso especial de cuentas por cobrar. En cuanto a cuentas por cobrar, la cuenta ha subido una variación de 12 millones en cuanto a la misma composición de lo que es las cuentas por cobrar de los tributos con emisión y en cuanto a la provisión ha sufrido una disminución que se ha compensado. Finalmente, solo es un saldo neto de 658 mil la variación. ¿Por qué es la variación? En este caso, la variación de 12 millones obedece principalmente a un quiebre de arbitrios de limpieza pública y serenazgo de los periodos 2001 al 2007. Es por ello que tenemos una variación de 12 millones, una reducción en las cuentas por cobrar. Y en cuanto a la provisión, tenemos una disminución, también una disminución, porque se ha considerado la provisión de cobranza dudosa en base a los índices de incobrabilidad que nos ha proporcionado la gerencia de administración tributaria. Pasamos a las cuentas que han sufrido en forma detallada, cuáles son las que han tenido un incremento y son, en este caso, el impuesto predial, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, tenemos el fraccionamiento de varios tributos, limpieza pública, serenazgo, parques y jardines que vienen a ser los arbitrios de la municipalidad. En cuanto a su composición por años, tenemos que en el año 2011 hay un concepto de... es el monto total de las cuentas por cobrar. Se ha incrementado en comparación al ejercicio 2010 notablemente, siendo actualmente de 14 millones. Esto debido a la emisión, a una emisión mayor en cuanto a la composición de los tributos con emisión. En cuanto a los... la disminución principalmente... bueno, en cuanto a las obras, tenemos la conformación de las obras que se han liquidado en el año 2011. En cuanto a la obra de mayor magnitud del mejoramiento y la ampliación de vías de acceso al óvalo de los delfines, ha sido a través de la cooperación institucional entre... interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de San Isidro y la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Este convenio tripartito. También tenemos la construcción del parque en la playa Tres Picos, también por un monto bastante notable. Finalmente, el costo total de las obras liquidadas en el 2011 es en alrededor de 13 millones 340 mil. El aspecto más importante de la disminución en cuanto a los edificios y estructuras viene a ser el saneamiento que se ha aplicado a este rubro en cuanto a algunas construcciones de estructuras que estaban consideradas en exceso en los años anteriores porque se había considerado como si fueran gastos de inversión, sin embargo, se trataba de gastos de mantenimiento de obras. Entonces, ha sido sincerado. Para tal efecto, se conformó el Comité de Saneamiento Contable y el Comité emitió informes técnicos, expedientes e informes técnicos, así como informes legales para su aprobación, lo cual ha sido incorporado debidamente en nuestros estados financieros. Es por ello que tenemos un afance parcial en cuanto al efecto del saneamiento contable en el ejercicio 2011. Aquí mostramos cuáles son los expedientes de saneamiento contable que han afectado al activo. En la cuenta Caja Bancos se ha sincerado en 107 mil en las cuentas por cobrar, en una cantidad menor porque todavía sigue en proceso de saneamiento para el ejercicio 2012. En cuanto a la cuenta de anticipos otorgados, también se ha sincerado en 72 mil. En cuanto al activo de software, en 268 mil. En lo que es vehículos, maquinaria y equipo, se ha sincerado en 241 mil. En lo que es obras, en 6 millones 475 mil. Y en 1 millón 795 mil, haciendo un monto mayor de 8 millones. Esto en cuanto a los expedientes de saneamiento que han sido aprobados e incorporados en los estados financieros del ejercicio 2011, sincerándolos. En cuanto al pasivo, en cuanto al pasivo, tenemos una disminución en cuanto a las cuentas por pagar, a las operaciones de crédito y a otras cuentas del pasivo. Podemos apreciar que las operaciones de crédito de endeudamiento que fue proveniente del ejercicio anterior, del ejercicio 2010, ha sido cancelada en su totalidad. En el ejercicio 2011 ya no aparece el cierre. Ha habido una disminución también en cuanto a las cuentas por pagar con relación al año anterior. Han sido canceladas y también tenemos deudas del mismo ejercicio 2011 que ya han sido totalmente canceladas en el periodo 2012. Entonces, solamente nos está quedando actualmente ya las deudas del ejercicio 2010 hacia atrás. En cuanto a las otras cuentas del pasivo, vemos una similitud en cuanto al año anterior. Todavía tenemos deudas que debemos pagar a través del comité a deudos que se ha conformado para tal efecto. En cuanto a las provisiones, el pasivo no corriente incluye beneficios sociales y obligaciones previsionales. Aquí podemos apreciar un incremento de seis millones debido a una provisión, a las provisiones que se han efectuado con respecto a la conversación por tiempo de servicio del personal, tanto del personal de magisterio como el personal de la municipalidad. Pasamos ahora a ver la conformación del pasivo corriente en cuanto a la variación de un año con otro de 19 millones ha pasado a 15 millones. Vemos una reducción parcial en cuanto a lo que es el año 2011 comparativamente con el 2010. Podemos apreciar acá las transferencias que se han efectuado a la OIM en el proyecto C34-800 en cuanto a los gastos de ejecución y supervisión de obras y los gastos administrativos que se han logrado pagar de acuerdo al convenio a las actas de conciliación y resolución 171 y 237 de la GAF. El total 3 millones 150 mil que se han pagado. Esto es un convenio que proviene del año 2010 y ha sido firmado en el ejercicio anterior y nosotros hemos cancelado para que puedan continuar y concluirse las obras y otros trabajos de servicios como es el servicio de cámaras y video en el presente ejercicio 2011. Vemos que el expediente de pasivo ha sido también saneado en nuestros estados financieros en una proporción de 130 mil soles. La cuenta de resultados acumulados como le había mencionado está conformada por ajustes que se han hecho como déficit acumulado y superávit acumulado ajustes que no se lograron hacer en el ejercicio 2010 por falta de información en algunos casos efectos del saneamiento contable por 5 millones 660 mil y el resultado del ejercicio también afecta estos resultados acumulados que en este caso es un superávit de 6 millones 322 mil logrando así llegar a un importe de 80 millones de déficit para acumulados que se muestran en el balance general. Terminamos el estado el balance general y pasamos al estado de gestión que es el resultado del movimiento económico 2011 en este caso podemos apreciar el incremento de ingresos con respecto al ejercicio 2010 una mayor recaudación en cuanto a la emisión de tributos en este estado se mide el resultado de acuerdo a la emisión de tributos principalmente que es lo que debe ser cobrado del ejercicio 2011 y los gastos si reales así como otras provisiones que se hacen obligatoriamente en nuestra contabilidad vemos si una reducción en el gasto de bienes y servicios comparativamente son 14 millones aproximadamente de una menor un menor gasto en lo que es bienes y servicios en el ejercicio 2011 también en lo que es gastos de personal hay una disminución de aproximadamente dos millones y podemos ver que en otros ingresos y gastos otros ingresos y gastos figura una cantidad de siete millones que sumados a lo que es los ingresos y los gastos efectuados por la municipalidad obtenemos un resultado positivo que se manifiesta en el superávit de seis millones trescientos veintidós comparativamente con el resultado del año dos mil diez que es de diez millones negativos tenemos un incremento de dieciséis millones sin embargo el estado de gestión es lo que debe ser es decir no refleja la realidad en cuanto a los ingresos los ingresos no son los realmente cobrados sino son los que se deben cobrar solamente del periodo dos mil once estamos hablando del ejercicio solo dos mil once las principales cifras con relación a los cuatro últimos años en cuanto a los resultados del ejercicio tenemos que en el año dos mil siete dos mil ocho y dos mil nueve se obtuvo también superávit en el año dos mil diez un déficit y nuevamente en el año dos mil once podemos obtener un superávit los ingresos durante el año dos mil once como lo dije se han incrementado notablemente en comparación al dos mil diez y sin embargo el gasto también ha tenido una disminución por aplicación a las medidas de austeridad que se ha aplicado en el presente ejercicio dos mil once esto nos conlleva a un resultado del ejercicio de superávit de seis millones trescientos veintidós con los ratios financieros vamos a presentar la medición de lo que significa la capacidad que tiene la municipalidad en cuanto a liquidez corriente podemos apreciar un incremento este indicador debe ser siempre mayor a la unidad en este caso tenemos uno punto uno comparativamente al índice negativo que se tenía en el ejercicio anterior es decir la municipalidad en cuanto a su liquidez corriente ha mejorado mínimamente pero si de todas maneras hay una mejora en cuanto a la solvencia la comparación entre el pasivo total y el patrimonio vemos una similitud comparativamente con el año anterior esto debido al sinceramiento en cuanto al patrimonio a nuestros activos que afecta significativamente en cuanto al resultado a la conformación del patrimonio y ha sufrido una disminución producto del saneamiento contable estaba considerado en exceso y estamos sincerándolo y por lo tanto ha sufrido una reducción en el endeudamiento total este es el índice de solvencia podemos apreciar también una similitud todavía es decir la municipalidad todavía si bien es cierto representa un regular nivel de endeudamiento y una capacidad de endeudamiento a futuro todavía vemos que se conserva en similar proporción al año anterior porque todavía es necesario mejorar la situación económica de la municipalidad en el siguiente ejercicio este ejercicio todavía es un ejercicio que se van a continuar con las medidas de austeridad para que pueda salir un resultado positivo en el siguiente ejercicio en cuanto al al índice de rentabilidad comparativamente el resultado del ejercicio como ha sido superior positivo se ha incrementado es decir hay un margen de utilidad positivo en el ejercicio 2011 representó el 4.8 de los ingresos totales y comparado con el déficit del ejercicio anterior representa un incremento porcentual del orden del 13% comparativamente en cuanto al índice de gestión es un ratio que mide el número de veces que las cuentas por cobrar se han efectivizado en este caso ha mejorado el nivel en cuanto al año anterior finalmente el estado de ejecución presupuestal que es el que mide la situación real de los ingresos y gastos de la municipalidad podemos apreciar recursos ordinarios siempre el resultado es cero porque este es manejado a través del tesoro público en cuanto a lo que era los ingresos y gastos del magisterio del programa del vaso de leche y otros programas que están directamente manejados por el tesoro por lo tanto no tenemos saldo en cuanto a los recursos directamente recaudados apreciamos un saldo mínimo este saldo ya ha sido cubierto son los devengados que quedaron pendientes de giro al 31 de diciembre del 2011 y ya han sido pagados en el primer mes del ejercicio 2012 en cuanto a las donaciones y transferencias se puede apreciar esta donación fue la que recibimos del ministerio de la municipalidad de San Isidro de la municipalidad de San Isidro y fue totalmente invertido el FONCOMUN tenemos un saldo de un millón 600 que en su mayoría está destinado a gastos de inversión tenemos en cuanto a impuestos municipales un saldo de 6 millones y estos 6 millones 570 mil es el saldo que está en su totalidad proveniente es proveniente de la recaudación de casinos y tragamonedas y está orientado a lo que es el gasto de inversión es decir tenemos un monto significativo para poder invertir en el presente ejercicio en lo que es obras lo que en cuanto a los canon y sobre canon también tenemos un saldo de un millón 702 mil que también está destinado para obras finalmente se puede decir que los ingresos y gastos en cuanto al gasto corriente están totalmente equilibrados y en lo que es el saldo mayormente es el saldo que queda para invertir en obras la mayoría los 10 millones el 98% es para invertir en obras podemos apreciar en los últimos años la conformación de los ingresos y gastos que ha estado en forma equilibrada si podemos ver en el año 2010 se refleja un mayor monto pero este no es un monto real de recaudación porque más o menos la recaudación y el gasto ha sido en una proporción de 140 millones alrededor de 140 millones sin embargo si se muestra es por un asunto netamente de equilibrio que se tuvo que apreciar o incorporar en el ejercicio 2010 para efectos de presentación ante la contaduría pública no fue tampoco el saldo de 4 millones no implicaba que realmente quedaba ese saldo sino que estaba considerado en lo que es también gastos para gastos de inversión porque el gasto corriente es como lo sabemos y como se informó el año anterior estuvo un gasto de 18 millones en exceso los principales ingresos recaudados en el ejercicio 2007 son los impuestos predial el impuesto de Alcabala tenemos un aumento en la mayoría de tributos salvo en el caso de licencia de funcionamiento el resto de tributos se ha incrementado en cuanto a los ingresos del periodo podemos apreciar la composición de los recursos ordinarios los recursos directamente recaudados en forma mensualizada como ha ido determinándose y como ha ido obteniendo la municipalidad estos recursos para hacer frente a sus gastos corrientes y gastos de inversión durante el ejercicio 2011 finalmente vemos la ejecución presupuestal de gastos los importes más significativos por orden de lo que representan los gastos en la municipalidad en forma porcentual bueno eso sería todo con respecto al estado de ejecución con respecto al balance como les dije en un inicio el estado de de la municipalidad si bien es cierto ha representado un superávit de 6 millones 322 acumulativamente todavía tenemos un resultado negativo muchas gracias muchísimas gracias señora Ruth Cabelán vamos a dar ahora paso a la exposición de los puntos más saltantes de la memoria va a estar a cargo del jefe de gabinete por orden mejor entonces lo que nos correspondería votar es la cuenta que ha sido expuesta y después pasaríamos creo que es lo que corresponde vamos a abrir el debate entonces adelante regidora patricia del río de la vida gracias señor alcalde yo quería felicitar a la administración si bien es cierto durante todo el año pasado un poco tuvimos queja que no se hacían actividades sociales grandes a favor de los vecinos pero ahora entendemos el porqué de la austeridad que tanto nos decía nuestra gerente de administración efectivamente se han ahorrado 14 millones de soles en se han dejado de gastar en bienes y servicios y como le repito recién podemos ver y está justificado el hecho de la austeridad para terminar en un año ordenado y poder pagar todas nuestras deudas y dedicarlo a las obras que se han hecho pocas el año pasado y ahora en aumento gracias señor Molina gracias alcalde mi voto va a ser a favor en lo que se refiere a la forma el fondo me acojo a lo que dice el artículo segundo que a la letra dice del proyecto del acuerdo precisar que la aprobación realizada en virtud del artículo precedente constituye un acto formal en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes y que la información sustentatoria que contiene está sujeta a las acciones de control y fiscalización por la autoridad competente eso es todo gracias señora Pilar Bonilla señor alcalde en este caso además de haber visto ahora la exposición de la administración del consejo yo que pertenezco a la comisión de economía la he visto reiteradas veces indudablemente que nuestra gerente de administración nos ha dado todos los informes nos ha contestado todo lo que nosotros le hemos pedido porque teníamos alguna duda por lo tanto no tengo ningún problema y no solo porque ahora lo he escuchado porque sería ilógico que podamos votar con solo ver hoy día esto como le digo lo hemos venido viendo durante todo el año 2011 y comienzos del 2012 por lo tanto estoy totalmente de acuerdo en votar por ello gracias muchas gracias algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra si no lo hay entonces vamos a proceder a votar la cuenta aquellos miembros del consejo que estén a favor sírvanse a expresarlo esto ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias ahora sí por favor señor jefe de gabinete proceda con la exposición buenos días con todos esta es una síntesis del documento que todos los integrantes del consejo tienen en su poder además el mismo está colgado en la página web de la municipalidad para los vecinos que quieran revisarlo con mayor detalle las principales actividades empezamos con la gerencia municipal y la comisión de gobierno electrónico se reunió 15 veces durante todo el 2011 en cumplimiento del acuerdo del consejo 08-2011 emitió 6 informes al consejo municipal elaboró y presentó el plan estratégico de gobierno electrónico 2011-2014 se empezó a brindar el servicio de emisión de licencia de funcionamiento de operación automática por internet así mismo se procedió a la publicación de las políticas de privacidad y protección de datos de los usuarios de servicio en línea esto es a raíz de una norma que así lo pide se implementó el sistema de acceso a internet en parques del distrito se creó un nuevo portal de internet más amigable y participativo se procedió con la publicación de agenda y documentos relacionados a las sesiones del consejo municipal así como la publicación de registro de asistencia y votación de los miembros del consejo municipal se implementó el voto electrónico en las elecciones de finales se realizó una auditoría para regularización de las licencias de software se habilitó el libro de reclamaciones por internet se reactivó el sistema online de solicitud de acceso a la información pública asimismo se realizó la conversión a un formato accesible de todos los documentos publicados en formato pdf en la página web referido a control interno en la gerencia municipal una nueva conformación del comité de control interno presidido por el gerente municipal la suscripción del acta de compromiso para la implementación del control interno así como la realización de charlas de sensibilización y curso taller sobre este tema asimismo se apoyó la difusión de la campaña únete al control de la Contraloría General de la República respecto a la Secretaría General se informa que se realizaron 25 sesiones de consejo 7 extraordinarias una sesión solemne y 5 de las sesiones realizadas de manera ordinaria fueron descentralizadas quiere decir que se realizaron fuera del Palacio Municipal en otros espacios del distrito dispositivos legales aprobados la Secretaría General informa que fueron 29 ordenanzas 128 cuadros de consejo 9 decretos de alcaldía y 870 decretos de alcaldía sobre administración documentaria se informa que hubo 9.106 expedientes ingresados 20.534 solicitudes y 47.105 cartas externas asimismo en registros civiles se realizaron 743 matrimonios se procedió con 392 divorcios 844 expediciones de copias insertas 2.173 registros de anotaciones marginales 72.304 expediciones de copias certificadas de uso nacional 8.910 expediciones de copias certificadas para el extranjero 26 de funciones registradas y 4.621 nacimientos registrados en cuanto a gabinete la participación en la comisión de gobierno electrónico gabinete asumió la responsabilidad de la secretaría técnica de dicho grupo de trabajo se colaboró en la elaboración del plan estratégico de gobierno electrónico se brindó asesoría técnica en la creación y funcionamiento de Miraflores 24H cuenta de Twitter de alerta Miraflores una participación activa en la elaboración y consulta de la nueva página web así como monitoreo permanente de las redes sociales de la municipalidad que incluyen cuentas en Facebook Twitter Foursquare YouTube Tumblr y Flickr labores de apoyo y asesoría resalta la participación de las audiencias vecinales que semanalmente se realizan los días miércoles donde el alcalde atiende directamente a los vecinos la administración y actualización de las bases de datos invitados a eventos oficiales organización y coordinación de las presentaciones y actividades oficiales y la formulación y desarrollo del concurso interno y nueva Miraflores respecto a la Procuraduría Pública Municipal se informa que hay 677 casos contenciosos administrativos 491 casos laborales 182 casos penales 89 casos civiles 44 casos constitucionales 17 casos administrativos en Indecopi 14 procedimientos de conciliación y 5 arbitrajes así mismo en cuanto a aspectos administrativos ante la ausencia de una base de datos se realizó levantamiento de información de todos los expedientes judiciales en trámite se ha remitido al archivo central 604 expedientes judiciales concluidos y por primera vez desde el 2007 se han descargado las cartas externas que son un total de 16.772 respecto a la gerencia de comunicaciones e imagen institucional en el área de prensa se editaron tres revistas institucionales y siete boletines virtuales para los vecinos había un soporte sostenido de prensa en las actividades oficiales se emitió nota de prensa informativa y se coordinó entrevistas con el alcalde y funcionarios de la municipalidad se actualizó diariamente la web y se diseñaron y corrigieron volantes banners y publicaciones institucionales respecto a MiraTV hubo transmisiones en vivo a través de la web de los eventos oficiales se adquirió servicio especializado de streaming lo que mejoró la transmisión en vivo permitiendo que más gente tenga acceso a ello se diseñó un nuevo esquema de MiraTV una nueva presentación se elaboraron diversas producciones para apoyar actividades y programas de la municipalidad y hubo un manejo coordinado de la cuenta de Flickr institucional con cientos de fotos de actividades y eventos oficiales respecto a página web una colaboración en el diseño e implementación de la nueva página web capacitación de coordinadores por área en el manejo de dicho portal actualización de información desactualizada desde el 2009 en el portal de transparencia en la subgerencia de presupuesto se realizó el cierre presupuestal del ejercicio 2010 esto es en la gerencia de planificación de presupuesto la subgerencia se llevó a cabo el proceso de presupuesto participativo para el año fiscal 2012 aprobándose ocho proyectos se realizaron modificaciones presupuestarias al presupuesto institucional 2011 para el proyecto de ampliación y mejoramiento de las vías de acceso al óvalo de los delfines se aprobó el presupuesto institucional de apertura 2012 en la subgerencia de racionalización y estadística se aprobó la nueva estructura orgánica y del nuevo ROF hubo la aprobación del cuadro de asignación de personal aprobación de la adecuación del Tupa y nuevo TUSNE aprobación de una serie de directivas de mejora interna entre ellas la de ecoeficiencia y la formalización y evaluación del POI 2011 así como la programación del POI 2012 en el área de programación de inversiones de dicha gerencia se aprobaron y declararon viables cinco proyectos de inversión pública se realizó la reformulación de dos proyectos de inversión a ser ejecutados junto con la municipalidad metropolitana de Lima y se procedió a la aprobación de informes técnicos de proyectos de inversión pública en cuanto a la gerencia de desarrollo urbano y medio ambiente se destaca la aprobación de tres ordenanzas la primera de ellas es la que establece nuevos parámetros urbanísticos y edificatorios elevando la calidad de las edificaciones en el distrito asimismo una ordenanza que regula la calidad de las actividades comerciales profesionales y de servicios y la ordenanza que apruebe el plan de promoción de la inversión privada en obras de infraestructura para estacionamientos asimismo de la subgerencia de desarrollo ambiental de dicha gerencia se procedió a la elaboración del programa de ecoeficiencia en la municipalidad el desarrollo del programa de segregación de fuente basura que no es basura en las zonas de la ciudad del distrito una nueva ordenanza contra la contaminación sonora en el distrito así como 15 campañas e iniciativas de educación ambiental sobre emisiones vehiculares reciclaje y limpieza de playas entre otros temas vinculados al desarrollo ambiental respecto a gerencia de seguridad jurídica boletines legales semanales informando de las normas de interés apoyo técnico en la elaboración del NOROF elaboración de informes legales para distintas áreas de la entidad así como revisión de contratos y convenios de cooperación respecto a la gerencia de sistemas y tecnologías de información desarrollo y mantenimiento del sistema para distintas áreas de la municipalidad se realizó mantenimiento y reparación de equipos informáticos soporte a usuarios internos y externos servicios de administración y técnicos de alquiler de equipos informáticos participación en procesos de selección de servicios comunicaciones informáticos soporte de redes y cableado así como la implementación de wifi gratuito en cuatro espacios públicos del distrito en gerencia de administración y finanzas se elaboró diagnóstico de situación financiera perdón sí se elaboró diagnóstico de situación financiera el 31 de diciembre de 2010 adopción de medidas para regularizar problemática contable y equilibrio de gasto público 2010 aprobación de directivas para el uso de fondo fijo de caja chica acciones de saneamiento contable de la municipalidad la subgerencia de contabilidad y finanzas la cancelación total de las deudas bancarias contraídas a diciembre de 2010 presentación oportuna de los estados financieros ante el ministerio de economía y finanzas utilización de los reportes informativos de posición de caja bancos y flujos en efectivo implementación de programaciones de pago para deudas de años anteriores asimismo se mantuvo el equilibrio entre ingresos y gastos todo el 2011 la subgerencia de logística y control patrimonial se convocaron a un total de 103 procesos de selección para la compra de bienes y contratación de servicios y obras se realizó 94% más de procesos de selección de compra de bienes servicios y obras que en el 2010 se logró un 81% de ejecución del plan anual de contrataciones se han elaborado controles necesarios para las atenciones en taller y se ha logrado una operatividad de más del 90% de la flota de vehículos de la municipalidad en la subgerencia de recursos humanos en lo referido a bienestar social ha habido campañas preventivas de salud charlas de primeros auxilios premios a los mejores colaboradores y eventos por fechas especiales asimismo ha habido 2.766 atenciones al personal en el tópico y 2.482 atenciones a vecinos en el tópico asimismo hubo el desarrollo de programas de inducción y capacitación para serenos y para el personal municipal respecto a la gerencia de administración tributaria recaudación acumulada ascendiente a 125 millones más de 125 millones 3% más que en el 2010 44% más que en el periodo 2003-2010 86% de efectividad en recaudación 5% más que en el 2010 76.945 tickets atendidos en la plataforma tributaria y hay que destacar y hay que destacar que se recaudó 71% más mediante cobranzas coactivas que en el 2010 respecto a la gerencia de obras y servicios públicos entre las obras terminadas en el 2011 con el presupuesto del 2010 destacar el mejoramiento y aplicación de las vías de acceso a loba de los delfines del circuito de playas así como el mejoramiento y reforzamiento de la zona de la cantilada de Malecón en lo que se conoce como el Parque Letonia asimismo trabajó el mantenimiento integral de las vías 2011 donde está la recuperación de la cuadra 6 de Merino recuperación de la cuadra 1 a 4 de Tobago recuperación de las 12 cuadras de Roque y Boloña recuperación de la avenida Jorge Chávez en la cuadra 1 y 2 y recuperación del Parque Letonia en vías rehabilitadas hay más de 4.437 metros cuadrados de veredas más de 31.000 metros cuadrados de pistas más de 2.000 metros cuadrados de sardineles y más de 2.000 metros cuadrados de vermas rehabilitados en el distrito asimismo en la subgerencia de limpieza pública y áreas verdes que depende de dicha gerencia hubo una actualización de estudios de caracterización de residuos sólidos domiciliarios actualización del plan de manejo de residuos sólidos cumplimiento de la meta 2 del programa de modernización municipal refería al manejo de residuos sólidos ejecución de operativos integrales de limpieza en todas las zonas del distrito y más de 5.000 metros cuadrados nuevos de áreas verdes en Miraflores respecto al órgano de promoción de la inversión privada o PIP hubo una mejora del proyecto de planta de tratamiento de agua en el parque Media de Reiche iniciativa privada que venía del año anterior entre las mejoras destacan la reducción de tarifa de agua tratada de 2.6 a 2.29 por metro cúbico más IGB aumento del número de parques acelerados de 12 a 15 mayor producción de agua tratada y reducción del plazo de concesión de 30 a 25 años asimismo hubo la declaración de interés del proyecto de sacerdotos subterráneos en la calle Lima y de la elaboración de banco de proyectos de inversión para el distrito respecto a la gerencia de autorización y control en lo referido a la subgerencia de licencias y edificaciones privadas se informa que hay 2.653 nuevos expedientes de los cuales 1.450 son solicitudes de parámetros 204 reuniones de las comisiones técnicas de arquitectura 80 sesiones especializadas y 4.118 inspecciones de obra respecto a la subgerencia de comercialización se destaca 1.961 nuevas licencias de funcionamiento 10.961 atenciones en plataforma creación de procedimiento online para licencias automáticas en un plazo no mayor de 48 horas elaboración de un diagnóstico integral del comercio en la vida pública del distrito referida a la subgerencia de defensa civil se destacan 3.170 inspecciones atendidas en el 2011 inspección de todos los colegios del distrito antes del inicio de clases instalación y funcionamiento del comité distrital de defensa civil el cual preside el alcalde y atención de emergencias en donde destaca la alerta de tsunami así como el accidente referido a la subgerencia fiscalización se destaca que hubo 2.561 resoluciones de sanción frente a 562 en el 2010 3.210 memorandos frente a 2.586 en el 2010 5.300 notificaciones de prevención frente a 5.254 en el 2010 y 271 medidas cautelares frente a 85 en el 2010 asimismo hay un detalle de los diferentes operativos realizados y su comparativo con el 2010 y con el 2009 el cual pueden encontrar con mayor detalle en la información que tiene cada uno de los miembros del consejo respecto a la gerencia de seguridad ciudadana se destaca el incremento de serenos de 325 a 550 el incremento de espectadores de tránsito de 18 a 60 incremento de cámaras de seguridad de 39 a 70 incremento de vehículos operativos de 42 a 69 asimismo se destacan 46 sesiones del comité distrital de seguridad ciudadana 3 ellas descentralizadas siendo la media nacional de 4 o 6 sesiones al año en cada una de las entidades asimismo 52 mil cartillas de seguridad para los vecinos estadísticas integradas con la policía nacional y el serenajo patroleraje integrado de la policía con el serenajo 3 mil 100 comercios en el programa POS SOS creación e implementación de Miraflores 24H cuenta de Twitter de la central alerta Miraflores así como el patroleraje conjunto con Suquillo y Barranco respecto a la subgerencia de movilidad urbana se destaca operativos constantes con la policía de tránsito mantenimiento de señalización y semaforización así como 65 actividades de capacitación a 6.490 niños en temas de seguridad vial respecto a la gerencia de cultura y turismo se destaca entre las múltiples actividades las actividades en el espacio público como música en tu parque circo en el parque poesía la hora de uno piano para todos entre otras así como la participación activa en el programa Sinfonía por el Perú la implementación de Miraflores Lee en el parque central y en las playas del distrito así como el fortalecimiento de los programas de extensión de nuestra biblioteca así mismo se realizó el noveno concurso marinera urteña ciudad de Miraflores se implementaron seis circuitos peatonales gratuitos beneficiando a 860 vecinos y 253 escolares y atención constante en las ocho casetas de turismo respecto a gerencia de participación vecinal apoyo realizado en la realización de gobernando con el vecino audiencias vecinales semanales donde la alcalde atiende directamente a los vecinos hubo 51 audiencias en el 2011 atención permanente de vecinos en la oficina de la gerencia por teléfono y por escrito lo que significa más de 5.000 vecinos atendidos así como reuniones de coordinaciones y diálogo permanente con las juntas vecinales respecto a la gerencia de desarrollo humano hay que destacar las acciones de inclusión que incluyen la atención en plataforma transmisión de audiencias y sesiones de consejo con lenguaje de señas el primer festival de artesanos con discapacidad así como el tubo inclusivo en el Mirabuz respecto a los niños y adolescentes hay que destacar operativos contra la medicidad infantil junto con el Ministerio Público y la Policía Nacional campaña de DNI gratuitos 37 juegatones en parques del distrito el consejo de los niños y adolescentes los talleres verano y el encuentro de defensores escolares respecto a jóvenes se destaca la Academia de Ciudadanos Líderes como espacio de formación y promoción de la ciudadanía responsable talleres creativos y programas de voluntariado para jóvenes así como el lanzamiento de la red de blogueros jóvenes miraflorinos respecto a los adultos mayores se destaca la realización de paseos y actividades recreativas realización de actividades culturales talleres de manualidades y cocina así como 1554 atenciones de salud adultos mayores en sus hogares respecto a salud se destaca 40 restaurantes y 28 panaderías certificadas como saludables 17 campañas de salud integral el proyecto miraflores 100% libre de tabaco 500 niños con diagnóstico nutricional y la implementación del programa renuevate con miraflores respecto a zoonosis se destaca 20 campañas de salud para mascotas 960 mascotas vacunadas 1500 desparasitadas y 1300 consultas veterinarias atención a 119 quejas por matrato animal campaña mensual de adopción de gatos del parque central y la ordenanza contra el abandono de animales y por la tenencia responsable respecto a la gerencia de educación se destaca el apoyo de los colegios que formaron parte del programa de municipalización de la educación la continuación del programa le está adelante con la fundación BBVA implementación del programa un día con el alcalde y reuniones de transferencia de los colegios municipalizados al gobierno nacional como les mencioné es una lista resumida de las actividades realizadas la lista completa y el detalle cuenta cada uno de ustedes respecto a los aspectos presupuestales y financieros también en la documentación con la que ustedes cuentan podrán encontrar los retos financieros de liquidez solvencia rentabilidad y de gestión con los respectivos comentarios el análisis de los estados financieros 2011 así como el análisis detallado de la ejecución de los proyectos de inversión muchas gracias muchísimas gracias señor jefe de gabinete por la exposición y habiendo terminado la misma damos apertura al debate aquel regidor que quiera hacer uso de la palabra o regidora señor Molina gracias el 16 de marzo de este año se convocó a esta sesión pero lamentablemente llegó solamente la citación pero no llegó la información ni los estados financieros ni la memoria el día viernes 23 a mediodía recogí o sea recogí la memoria perdón el estado financiero y me entregaron un CD de la memoria lamentablemente el CD está en blanco otra de las razones porque me voy a abstener es en la votación es que esto debería haber pasado a las comisiones para que se informen las comisiones de regidores es esto señor alcalde muchas gracias señor regidor solamente una brevísima precisión y le voy a pedir que me preste el CD para verificarlo con la gente de sistemas porque todos los CDs fueron quemados por igual quiero verificar que ha sucedido sin perjuicio de eso ese mismo día estuvo colgado en la toda la información que usted menciona en la web de la municipalidad entiendo también porque fui informado de que usted no quiso recibir una copia que se le envió a su casa que si usted hubiese querido averiguar o conocer lo que se decía en el contenido de este documento habían varios mecanismos para hacerlo sin perjuicio de eso le pido que me entregue el CD para verificarlo con sistemas muchísimas gracias señora regidora su turno señor alcalde efectivamente el día 16 de marzo recibimos la convocatoria a la sesión extraordinaria de consejo de fecha 26 de marzo oh que maravilla 10 días teníamos para ver esta tanto la memoria como el informe económico decía ahí que después de leer esto debíamos de ver el enlace enlace que jamás se pudo ver y no es que no lo veía veía yo porque dije de repente pues algo me han hecho a mí no, no lo veía ningún regidor porque todos los días durante todos los días que yo vengo al consejo pregunté por tal enlace y me dijeron que todavía no lo ponían incluso fui porque yo he estado muy preocupada por ello a hablar con la secretaria general que es nuestro enlace y me dijo que todavía no lo tenía hasta el día de la sesión de consejo ordinaria que fue el día 22 el día 23 en la tarde me entregaron en realidad ese CD por razones estrictamente familiares el día sábado y domingo fue imposible que yo lo viera por lo tanto solo lo he visto sucintamente como bien lo ha dicho el asesor de gabinete el día de hoy y yo creo que para que haya una votación de un regidor no puede ser sucintamente sino que tiene que saber exactamente cómo es esa memoria hacer las consultas correspondientes hacer una comisión como la que estamos acostumbrados por eso extrañada de todo eso y porque por conciencia no podría votar porque no conozco el tema totalmente es que voy a abstenerme porque tampoco puedo votar en contra porque no sé si está mal o bien voy a abstenerme dejando como responsable por esta abstención a las personas que no nos dieron información correctamente y en su debido momento muy bien en la misma línea regidora lo que le quiero decir es que si bien es cierto que el viernes se entregó físicamente el documento en estos discos que fueron quemados para todos los regidores días antes esto estuvo colgado en la web personalmente yo lo he visto así pero en todo caso aprecio y respeto su derecho a expresar su voto de esa manera pero es siempre importante dejar en claro cómo se han manejado las cosas he visto una mano levantada señor Silvanano su oportunidad gracias señor alcalde en la votación anterior la señora de losada hizo una aclaración muy importante que en varias oportunidades yo le he repetido la importancia que los temas vayan a las comisiones y como bien lo dijo la señora de losada el tema anterior fue tratado con mucho cuidado hicimos muchas preguntas todas fueron absueltos absueltas y en la misma comisión fue aprobado por unanimidad motivo por el cual el día de hoy se ha repetido el tema que nos toca en este momento tengo que ser sincero de todos los temas que se han tratado del resumen que ha hecho el presidente del gabinete únicamente he participado en el resumen que leyera la gerencia de seguridad ciudadana fue el único que hizo un resumen ante la comisión el resto de gerencias no ha hecho ningún informe que nos diera un asidero para poder votar a favor yo igualmente me voy a abstener de votar gracias señor alcalde muy bien señor Alarco y después le voy a hacer el uso de la palabra a usted señor Molina en segunda intervención sí señor alcalde solamente para precisar problemas informáticos informáticos que podrían ser el origen de esta este malentendido los archivos que han estado colgados en la en el acceso para poderlos descargar y esto lo hemos comentado puede que hayan sido de un tamaño difícil de descargar yo he tenido dificultades para descargarlo lo he podido descargar la semana pasada pero si es cierto que sería recomendable que los archivos sean o comprimidos o que sean grabados con una resolución que sea un poco más sencillo poderlos descargar esto lo que podría supongo haber generado algún problema y que no lo hayan podido descargar lo hago como una sugerencia para que en el futuro sean de un tamaño menor creo que eran 18 megas cuando los archivos son de ese tamaño muchas veces se presentan dificultades dependiendo de las conexiones eso es todo señor alcalde muchísimas gracias señor Molina en segunda intervención gracias mire alcalde yo no viajo al extranjero pero si salgo fuera de Lima yo el día viernes he salido fuera de Lima pero de acuerdo al reglamento ustedes tienen obligación de entregar la documentación el mismo día que citan a la a la sesión extraordinaria y esto me hace recordar también en que la gestión anterior usted era el primero en reclamar que la documentación estuviese el día que se citaba a la comisión yo no voy a entrar a debate esto pero si el reglamento exige esa posición el día viernes seguramente han ido a mi casa no es que yo no he querido recibir porque acá a mí me han elegido los vecinos Miraflores en beneficio para apoyar a la ciudad sino simplemente salir como todos los viernes a mediodía salgo fuera de Lima y regreso el día lunes y el día lunes veo que la secretaria Roxana Calderón la doctora me envía un correo a las 6 y 4 07 pm diciéndome el problema este pero esto lo he visto hoy día yo salgo con toda mi documentación la estudio en el sitio en donde voy y vengo preparado a esta sesión simplemente lo que yo estaba reclamando que ustedes en el futuro acompañen la documentación para analizarla porque cuando vengo a una sesión yo analizo bastante profundo toda la información y tanto así también en las comisiones eso es todo alcalde muchas gracias señora Bonilla en segunda intervención señor alcalde yo no sé si estuvo colgado antes y no se pudo ver por los motivos que dice nuestro teniente alcalde y por eso es que no lo hemos recibido hasta el día siguiente si estaba en corrección el día 22 en la noche era imposible que esté colgado días antes gracias señor alcalde muchas gracias alguna otra intervención si no hay más intervenciones entonces vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la memoria del año 2011 sirvanse de expresarlo levantando la mano en señal de conformidad ha sido aprobada por mayoría entiendo con tres abstenciones ¿verdad? del señor Molina la señora Bonilla y el señor Silvanano ¿es correcto? muy bien aprobado por unanimidad con tres abstenciones y vamos nosotros entonces al siguiente punto si no hay más temas perdón discúlpeme el lapsus por mayoría es que hubiese querido que fuese unanimidad bien vamos nosotros a proceder entonces al siguiente punto si no hay más puntos señorita secretaria general es todo señor alcalde es todo muy bien entonces voy a pedir la aprobación de los temas del día de hoy sin que tengamos nosotros que pasarlo por acta aquellos señores miembros del consejo que estén de acuerdo en que esto tenga una ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación del acta sirva a expresarlo en señal de conformidad ha sido ahora sí aprobado por unanimidad muchísimas gracias muy buenos días gracias ¡Suscríbete!